Mis amados hermanos, el Eterno les bendiga. Hace muchos años el Eterno me había dado el Salmo 46, el cual lo he estudiado muchas veces, pero ahora lo quise analizar desde el hebreo y a medida que lo voy leyendo lo voy explicando de una manera que se hace entender mejor porque es un Salmo para este final de los tiempos de tribulación que se viene. Entonces, el verso 1 dice, Elohim es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, en el hebreo dice, Elohim es nuestra esperanza segura y mi fortaleza, mi poder y ayuda cuando me encuentre en aflicción. Que esa aflicción es la palabra hebrea Zarah, es decir, cuando se levanta el adversario contra mí en la gran tribulación y dice, yo lograré en ese momento hallar a mi Elohim rápidamente en gran manera. En el verso 2 dice, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si lo leemos literal, pues pensamos en, bueno, montes, quizás el mar, las olas, las aguas y podemos hasta pensar que cayó un volcán en el mar. Pero si nos vamos a lo espiritual, a lo que es el entendimiento de la palabra hebrea, dice así. Por tanto, o sea, como Elohim es mi poder, me ayuda, mi fortaleza, que cuando el adversario se levante contra mí, él rápidamente va a venir a mi ayuda y yo lo voy a lograr encontrar. Por tanto, no temeremos. Que es la palabra yare, aunque sufra cambios la tierra y los montes, y aquí se refiere a gobiernos tiranos que se van a levantar en este final de los tiempos. Aunque los montes quebranten, hagan temblar los corazones de tu pueblo entre las naciones. O sea, lo conmueva, los hagan temblar, los sacudan. El verso 3 dice, aunque ellos rujan, hagan guerra, se agiten, se turben, se inflamen, hiervan en furor y te trastornen. O sea, te intimiden y mediante temor salten sobre ti como langostas en multitud. Los tiranos, o sea, las naciones y gobiernos impíos, por su arrogancia y orgullo, su grandeza. Por eso, todo lo que está hablando aquí, si lo busca en el hebreo, vas entendiendo que esas son pruebas, los montes son gobiernos, se levantan con braveza, con orgullo sobre ti para intimidarte, trastornar los reinos. Entonces, luego dice, en el verso 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Elohim, el santuario de las moradas del Altísimo. Y dice, verso 5, Elohim está en medio de ella, no será conmovida, Elohim la ayudará al clarear la mañana. Entonces, aquí lo que dice es, del río, este río que está hablando es el río de fuego, de aguas, que viene del Altísimo, que simboliza la prosperidad, el Espíritu Santo, las corrientes, o sea, agua viva, la Torah, que alegran. Que es la palabra Samach, 8055 del Estrón, que dice, iluminar, dan gozo, regocijo. ¿A quién le van a dar gozo, regocijo, las aguas que fluyen, las corrientes de agua? A la ciudad de Elohim, que es Jerusalén, un simbolismo de su pueblo. O sea, el santuario, él hará, dice la palabra, un pequeño santuario con la amada. O sea, cada uno de nosotros somos esa Jerusalén. Entonces, esos ríos de agua viva te van a iluminar tu rostro para darte regocijo, gozo a ti como ese santuario, como esa ciudad santa. Las moradas del Altísimo, dice ahí. Las moradas es el Miscan, cuando tú haces morada con él. Entonces, este Miscan, que es de Mem, que son las aguas, las corrientes de agua viva, con el Shakan, que es esa morada que tú haces con Yeshua, y el Abba con nosotros, como está en Juan 17, dice que él habita Shakan en las alturas y en la santidad, y con el contrito y humilde de espíritu para vivificar, o sea, dar vida, alegría a través de las aguas. O sea, el espíritu de los quebrantados. ¿Me están entendiendo? Entonces, esas aguas de ese río que viene, dice aquí, del santuario de las moradas del Altísimo, del río Suscorrientes, alegran a su pueblo, la ciudad de Elohim. Y dice que es el santuario, es el Miscan. Y dice que Elohim está en medio de ella y que no será conmovido. ¿Quién está en medio de ti? Sí, el Espíritu Santo, Elohim está, que es la palabra kerev, significa mente y corazón, o sea, en tu interior, la palabra, en medio de su pueblo, en lo íntimo, quiere decir la palabra kerev, de su interior, por eso dice, su pueblo no será sacudido. Israel, su pueblo, la amada, el santuario, el Miscan, no será sacudido. O sea, la palabra sacudido allí es que no se va a deslizar ni a resbalar del camino, irá por camino recto, no va a titubear, estar en dos caminos, no se va a caer, estará estable, no se moverá, porque yo estoy, o sea, Elohim está en su corazón. Y luego dice, en el verso 5, Elohim la ayudará al clarear la mañana. Entonces aquí está diciendo que Elohim es su ayuda, su azar, su aliado, su protección, yo la rodeo, la ayudaré siempre, yo defiendo a mi pueblo. Cuando, cuando él se voltea y la atiende, o sea, paná, acercaré al alba, al amanecer, que es la palabra boker, del hebreo bakar, consagración, o sea, yo la reconozco como mi pueblo cuando le inspecciono, o sea, cuando él se acerca, ese amanecer es la luz, la alegría, Yeshua, o sea, ese resplandor. La palabra dice, a la ley, al testimonio, y si no hablan conforme a esto, no le ha amanecido. Entonces fíjense que también la Escritura nos dice que de noche habrá llanto y la alegría al amanecer. Entonces por eso aquí dice que él ayudará, su ayuda, su ser, su complemento, al clarear. Y en el interlineal dice al acercarse a la mañana, o sea, acercarse es paná, 6, 4, 3, 7, donde significa que él se voltea para mirarte y redimirte y limpiarte, o sea, se aparece esa luz cuando él se voltea. Ok, ahora, el verso 6 dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Entonces, en el interlineal explica así, las naciones hicieron guerra, se afanaron, agitados, gruñeron, turbulento. Y las naciones, que son los Goy, ellos sí temblaron porque fueron quebrantados, titubearon. Cuando el ojín dio su palabra para cumplirse, que es pregón, noticia, él alzó su voz, entonces las naciones se acobardaron, se arruinaron como una flor que se marchita. Dice que el orgullo se deshizo, hubo espanto, desmayo, toda la tierra cuando él dio su voz para ejecutar. Por eso dice, la tierra se derritió cuando él habló, titubearon los reinos y bramaron las naciones. El verso 7 dice, Yahweh de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Elohim de Jacob. Entonces, ¿qué significa que Elohim está con nosotros? En Manuel, Yeshua está con nosotros, el que estaba con los postreros, es el mismo que estaba con los primeros, el que cumple la orden, ¿verdad? Es el pariente cercano, nuestro Redentor, también nuestro refugio, que es la palabra Mizgah, nuestro lugar elevado a donde nosotros corremos, que es un lugar inaccesible para el mundo, pero no para su pueblo. Entonces, él es nuestro refugio en medio de toda esta situación. Recuerden que aquí estamos hablando de que nosotros no temeremos, pero las naciones van a temer. Dice que se van a desmayar, que se van a marchitar, que se van a arruinar, que se van a cobardar, pero estamos hablando que el Elohim de Israel está con nosotros, ten en cuenta eso y que él es tu refugio. Entonces, en el verso 8, aquí queda, versos 8 y 9, un resultado de todo lo que él habló cuando se derritió la tierra. Vengan y vean las desolaciones, vengan y vean su obra. Dice, venid y ved las obras de Adonai, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, dice, haré cesar, que es la palabra Shabbat. Acabó, reposó, exterminó, hizo desolaciones, destruyó a los destructores y cesó la maldad de los reinos. Ahora viene el reposo de su pueblo y por eso dice que terminó Shabbat, las guerras, los ataques, la contienda, hasta lo último de la tierra y rompió, que es la palabra Shabbat, destruyó, quebrantó el arco, la saeta, la fuerza, el tirador, lo destruyó todo, la lanza, los carros de guerra y llámese ahí aviones, armamentos de guerra. Dice que serán quemados al fuego. O sea, ya no hay más guerra, no hay adiestramiento para la guerra. Ahora hay alabanza y hay descanso, por eso menciona Shabbat. Entonces, luego dice el verso 10, Estad quietos, conoced que yo soy Elohim. O sea, ante todo esto, quédate tranquilo, tranquila. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Emmanuel está con nosotros. Yeshua camina con nosotros. No hay nada que temer. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén.